Un saludo para todos los compañeros de la prensa. Creo que fue un magnífico partido, dos equipos que lucharon. En sentido general, yo creo que el pincheo de ellos fue el dominante en los momentos que tuvimos, con posibilidades de hacer carrera. No hay nada de que, diríamos, quejarse porque en definitiva ellos lo hicieron mejor. Y la situación que tuvimos, por lo menos empatar, no lo logramos. Y creo que ellos merecen la victoria. Bueno, dividido, Mario, la victoria y la derrota, va avanzando en ese día. Vamos a dejarme los medios de comunicación sociales con sus preguntas. Continuamos con el signo. Con sus maneras de continuación, pero no se trata de lo que nos preocupa. ¿Tienes una pregunta? Sí. ¿Tienes una pregunta? ¿Qué tal? Bienvenido. En el mundo muy importante, sobre todo, en el enfrentamiento a Cero, en el Fuerza, en Cuba, el mundo tiene para Cuba que no pudo maniatar, o sea, es un estado clave. Sí, claro, ellos tienen magníficos peloteros, peloteros que tienen mucha experiencia, inclusive en el nivel de Grandes Ligas. Yo creo que es el INEN ese que hicieron las tres caderas, Cano y el otro bateador, que son bateadores muy importantes, fueron los que decidieron en un momento determinado. Nosotros la situación que tuvimos con corredores en base no pudimos dar el batazo oportuno y por lo tanto, repito, creo que la victoria ya la merecieron porque lo hicieron mejor, sobre todo en el departamento del Picheo. ¿Qué tal? el equipo cubano que ha jugado un equipo bastante pequeño y tal, creo que es en el campo todo por ahí menos, quizás en el campo de la gente que tiene conocido un grupo de experiencia, ¿qué era el sitio de los muchachos hoy que pronto partan la cabeza baja a descanzar y a pensar en esas cosas que no salieron para intentar hacerlo mejor mañana, no? No, no, no creo que vayamos con la cabeza baja, creo que se realizó un gran partido, fue un partido excelente, lógico, en el gol uno de los dos tiene que ganar, aquí no hay empate, pero no hay motivo para ir con la cabeza baja, está uno a uno, es decir, de los dos partidos movemos una victoria y una derrota y mañana hay que salir con la mentalidad positiva de buscar la segunda victoria, sabemos que esta liga está muy fuerte, aquí los equipos están muy parejos, por lo tanto cada partido cuesta y mañana vamos frente a un gran equipo, pero bueno, vamos a buscar resultados positivos. Bueno, yo creo que todos los rivales aquí son incómodos, Colombia por ejemplo, que es un país que anteriormente no tiene esa tradición de golea, es el campeón de esta liga, Venezuela ni hablar del nivel que tiene, como se llama, el equipo, que aquí hay que respetarlos a todos porque en definitiva esto va a ser, pienso yo, muy parejo hasta los colegios. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. También nos acompañan el Rodrigo Robles y el señor Romero Sáenz, de ahí es el campeón. Muy bien, hermano. Muy bien, hermano. Mucho de las intervenciones del mande de don J. Oferman sobre el campeonato. Sí, te apagó. Buenas tardes. Hoy es un partido bastante bueno, en donde la ofensiva estuvo reaccionado de la manera que esperábamos. El picheo de Robles estuvo bastante bien, dominando lo contrario. Así que fue una victoria muy buena para el equipo. La ofensiva, pues, respondió, porque responde, y el pecado fue contra el mundo muy difícil. Pasar en el partido, voltear a la página y salir a jugar hoy en la oportunidad de ganar. Y ya lo vemos en la ocasión. La pregunta, el cambio de line-off, como se dice, tenemos un equipo que todo puede jugar. Usamos line-off donde tratamos de poner el mejor equipo posible en el juego, tratando de aprovechar el lanzador derecho. Así que tratamos de hacerle un nuevo trabajo para, al final de todo, conseguir la mejor ofensiva que lo damos. Bueno, en mi caso, pues, tenía dos semanas así lanzadas, pero tuve, tuve la pelota girando, y el picheo también, el picheo de Robles, y sobre el partido, de verdad, que, o sea, corrió lindo, pues, que la defensa estuvo, pero claro, que el muchacho me ha dado una defensa, por eso me ayudó a tirar a cinco entradas más bases sin resaltar los picheos. Bueno, desde el kunio, en realidad, como todos, tú lo siento, en la mano, se pude ver, por eso, en el corazón, aprovechando los momentos, la situación, el momento de la actividad, el día de la bilda, 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 el día de la bilda. un juego pequeño, ponen los goles en juego y siempre tratan de hacer carreras, formar la manera de hacer carreras al contrario, siempre cambiando la presión, así que sabíamos que nos teníamos que preparar para eso y tratar de hacer y parar el juego de ellos. No pregunta más. La primera es una vez que está pasado, porque yo no sé la misma lucha en la primera, en el juego del jugador, y son cosas que no recuerden de la meta, por causa de la serie 15%. Es como dice anteriormente, proyectar a la página, salir a jugar, y estar con el periodo que ha hecho ya por más de 20 años, y como siempre, en su proyecto y ahora sí por estar aquí. Creo que nosotros estamos aquí y entendemos lo que debemos hacer en el partido. Ayer se usaron dos premistas cerradores, como tú sabrás, así que no juego porque la crítica. O sea, la cosa no sale a mi equipo, hoy vinimos con otra actitud, conseguimos la retorno, y de aquí seguimos adelante tratando de hacer el mejor trabajo. Bueno, en relación a mí, yo siempre tengo las rutinas a la misma hora. Por lo que pasa es que hoy no viste saliendo porque tenemos que usar el treno para hacer las rutinas. Soy dibujado con mi carta ya temprano, haciendo rutinas, dando una grabación todos los días, y sin pensarlo cuando empiezo el minuto para el juego. Y, como dije anteriormente, en situaciones que viven en la anterior, y que saben, crecieron grandes donde está la presión más grande del mundo, como de los meses. Y eso es una cosa que a mí, ¿qué te digo? No se va a quedar a la mente con una presión. Siempre he entendido que el plástico y el plástico y el derecho de la razón de criticar, como tanto es a favor, ¿entiendes? Y, sin crítica, por el feliz, hay que dejar lo que sea, porque cada vez tiene el libro metido a decir lo que quiere. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.